No entiendo nada, si venía todo bien. ¿Para qué vas a patear el tablero? Estás cometiendo un error. ¿Para qué me hablas así vos, Vargas? ¿Ahí? ¿Para qué? ¿Vos no te das cuenta que yo soy el campeón? ¿Usted no se dan cuenta de eso, loco? ¿Es el otro que está explicando? No pongas la cara. No pongas la cara, loco. Si lo que te estoy diciendo es la verdad. Acá el campeón soy yo, el que tiró a Dijeralo soy yo. No lo tiraste vos, no lo tiraste vos, no lo tiró este, no lo tiró nadie. Yo lo tiré. ¿Sabés cómo lo tiré? No, como me dijiste vos que tenías de pelear. Porque vos antes de la pelea está arriba de la cabeza, hablándome, hablándome. Vos sos un come-coco, loco. No sos otra cosa. ¿Y sabés cómo gané la pelea? Como que hice yo. No, como me dijo este, ni este, ni vos. Y vos, Martínez, ¿qué mirás con esa cara? ¿Sabés qué sos vos? Vos sos un títere, vos sos un monigote de este. Vos no se rímpanada, ¿me escuchaste? No, Garcita, no es necesario. No, no es necesario, no es necesario, Garcita, tranquilo. Vos sos una rata. Que se te ve la cola ahí abajo. Papá frita. ¿Sabés qué son ustedes? El tren de los perdedores son. No sirven para nada. Y vos, que te haces el hombre, que tenés que estar acá escondido, como una rata, usando peluca, que me venía a apuntar con un fierro. ¿Pensabés que yo le tengo miedo a todos ustedes? ¿Eh? ¿Sabés qué tenés que hacer vos? Tenés que agarrar esto, apuntar acá y apretar el gatillo. Eso tenés que hacer si sos hombre. ¿Eh? A ver si tenés los huevos. ¿Y si no sabés qué hacemos? Yo me tomo el palo. El contrato entre vos y yo se terminó. ¿Escuchaste? Niño, bien.